Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, soy Ezequiel Pascua de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Les cuento que estamos viviendo juntos con mi esposa actualmente en la iglesia de Bernal Oeste, como diácono y también en el Ministerio de Jóvenes de la Congregación. Esta mañana nos toca meditar en la Palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Vamos a la lectura, dice el título, Salvos por gracia. Versículo 1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en la espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura. En el capítulo anterior, Pablo culmina concluyendo en que el gran testimonio del poder de Dios se había mostrado a través de la resurrección de su hijo Jesús. En el versículo 1 que acabamos de leer, Pablo nos dice que Dios mismo, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Esta muerte de la cual habla el apóstol, para cualquier persona que no conoce de Cristo, podría resultar totalmente incomprensible. No tendría sentido en su razonamiento, y podría cuestionarse, yo me encuentro bien vivo, estoy respirando, tengo una buena salud física, no tengo ninguna enfermedad, pero estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos. El pasaje de hoy nos habla de una condición pasada, una condición de desobediencia, de delitos y pecados, reflejados por una vida rodeada de oscuridad espiritual, apartada de todo lo que agrada a Dios. Y esto es lo que el diablo, llamado aquí el príncipe de la potestad del aire, desea para toda la humanidad. Él ambiciona por todos los medios que no puedan experimentar el poder libertador de Dios, y tener una relación personal con él. Lo vemos a diario en la sociedad actual. Cuánta maldad, cuántos hechos delictivos, cuántas injusticias que hasta para nosotros son difíciles de entender. Personas esclavizadas al pecado por Satanás. Bajo esa condición pecaminosa, el ser humano está destinado a la ira de Dios. Te cuento que existen dos tipos de muerte, y quizás hablar de muerte nos resulta algo preocupante, pero es algo real en nuestras vidas. Una de ellas es la muerte física, es la separación del espíritu con el cuerpo físico. Como vemos a diario, muchas personas parten de este mundo, y que físicamente ya no las vamos a ver más. Y la otra muerte es la muerte más importante, y es la muerte espiritual. Se trata de la separación eterna de nuestro espíritu con Dios. Y ese es el castigo que le espera a aquellas personas que deciden vivir una vida de pecado apartada de Dios. En el versículo 3, Pablo se incluye en este grupo de personas que vivían en un tiempo separadas de Dios. Dice, Esa también era nuestra condición antes de experimentar la salvación a través de Jesucristo. Y por naturaleza, desde que el hombre decidió aquel día, en el huerto del Edén, desobedecer a Dios, arrastramos desde nuestro nacimiento esa condición pecaminosa. Ahora, ¿qué llevó a Dios a darnos ese regalo inmerecido a través de su gracia? El motivo lo podemos encontrar precedido por dos simples palabras en el versículo 4, que dicen, Pero y por. Pero por su inmensa misericordia y por su gran amor con que nos amó Dios, tenía un plan para rescatar a la humanidad. En Jesucristo, Dios mismo encarnado, nos concedió gratuitamente la oportunidad de tener una relación con el Padre. Él dio el primer paso y obró proveyendo la solución a través de Cristo, su Hijo, inmolado en aquella cruz hace más de dos mil años. Suceso histórico que casi todas las personas conocen, pero que no todos han creído. Su propio Hijo crucificado para restituir nuestra relación con Dios. No había nada que nosotros, simples creaciones suyas, pudiéramos hacer para obtener el favor de la salvación de Dios. En Cristo, hoy hay victoria sobre el pecado. Que el hombre ya no tiene que vivir en la oscuridad. Y esto no quiere decir que el cristiano es mejor que, o que solo hacemos cosas buenas desde ahora en más. Porque en la valoración de Dios, nadie es suficientemente justo o bueno para ganar la salvación. Y si Isaías 53, 6, todos nos descarriamos como ovejas y todos les dimos la espalda a aquel que fue puesto en una cruz por nuestra salvación. Hoy por su gracia del perdón de pecados estamos sentados en las regiones celestiales, dice el versículo 6. Ya hemos vencido. Ahora este perdón del cual gozamos viene con una gran responsabilidad. La de vivir una vida pura y agradable a Dios. Una vida de comunión permanente con Él. La frase del versículo 2, que anduvisteis en otro tiempo, debe llevarnos a examinarlos y reflexionar cómo estoy andando. ¿Estoy caminando al borde de las quineblas como viví antes de conocer a Cristo o estoy caminando bajo la guía de mi Salvador? Si jamás oíste de Cristo, te invito a poder conocerle y gozar de ese regalo magnífico que hoy te ofrece. Salir de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás y obtener su obsequio de una vida eterna junto a Él. Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. El tiempo es hoy. Hoy está tocando tu puerta para que reciba su salvación. Que vivamos dando testimonio del poder transformador de Dios a través de su gracia inmensa y poder compartir este regalo que un día recibimos con todas las personas que transitan nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.